La madrugada de este jueves, pobladores del municipio de Santo Domingo en el departamento de Chontales reportaron grandes afectaciones en sus viviendas, debido a las fuertes lluvias ocasionadas por los efectos naturales de la temporada. Nosotros nos encontramos en el municipio de Santo Domingo, Chontales, donde se está viviendo un momento bastante crítico, un momento bastante difícil para los pobladores de este municipio, la familia afectada por la fuerte lluvia del día de ayer. El día de ayer, unas lluvias bastante fuertes afectaron familias del municipio de Santo Domingo y ellos están siendo bastante afectados. El SINAPREC detalló que más de 100 viviendas sufrieron afectaciones por las fuertes lluvias. Reportan que siete familias perdieron todo y otras doce resultaron con casas semidestruidas. Vamos a movernos un poco más adelante para que ustedes puedan ver que este es un caos, esto es algo grandioso, algo que nunca se esperaba, algo que nunca se esperaba que iba a suceder. Y familias han estado llorando con lágrimas en sus ojos, niños con llantos, niños que están desamparados en estos momentos porque sus padres están tratando de recuperar ciertas cosas. Un momento bastante difícil el que se está viviendo en estos momentos en el municipio de Santo Domingo, Chontales. La vicepresidenta de Nicaragua confirmó el deceso de un menor de siete años que sufría discapacidad. Según la información detalló que el niño se encontraba en su casa cuando el río se desbordó, inundó la casa y perdió la vida. Además afirmó que las autoridades están pendientes de los barrios Andino, Chester Obando, Tamagás, Damalpacuaito, Tapalcuásito, José Obregón, Revolución, Comandante Pomares, Pacazán, Pedro Joaquín y la Hermandad. Como ustedes pueden observar, son grandes las pérdidas, son una gran cantidad de material que se ha perdido, lo que se ha dañado producto de la fuerte lluvia del día de ayer acá en el municipio de Santo Domingo. El CINAPRED envió esta mañana ayuda humanitaria para asistir a las familias que perdieron todo. Entre la ayuda se entregarán colchonetas, frazadas, kit de higiene, sábanas, materiales de construcción y alimentos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.